Unidades sucias, exceso de velocidad y choferes groseros son las características propias de los taxis colectivos, coincidieron usuarios de ese servicio. El servicio que te venden es de mala calidad, o sea, no, no es justo. ¿Y el chofer? ¿Cómo se puede? No, el chofer, a veces los choferes son muy despotas, la verdad, cuando te subes, ¡ay, apúrese, apúrese! O ya se están arrancando y ya llevan la gente un pie abajo y ellos van, no, o sea que sí está pésimo, el transporte público está pésimo. Y hablando del exceso de velocidad, ¿cómo manejan los choferes del colectivo? Pues mal, porque yo pienso que deben de tener precaución al manejar, porque si van a exceso de velocidad puede haber algún accidente, algún choque, y pues la verdad llevan pasajes. Otra queja es que los choferes de los colectivos brindan el servicio a medias y dejan a los pasajeros a mitad de camino, sobre todo en las noches. El servicio que tienen para acá, para El Coloso, más que nada, está un poquito medio mal, porque desgraciadamente cuando uno le pide la ruta para donde va, pues no te llevan, te dicen nada más, no, pues yo voy aquí nada más a la base o llego a sendero, tienen pesado el pie, le pesan las sandalias, le aceleran bonito. La verdad es un riesgo, que la verdad ya no hay un control. Yo creo que por parte de los choferes que la verdad no piensan que, pues a nosotros nos espera nuestra familia. Y estamos, dice que él, arriesgando nuestra vida, que no, 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 no tienen esa precaución. Otros usuarios prefieren el sistema ACABUS, debido a que hay paradas establecidas y los choferes están uniformados y manejan a una velocidad moderada. ¿Usted es usuario del servicio de transporte colectivo? No, no, el ACABUS nada más. ¿Por qué no usa el colectivo? Eh, mi ruta es Coloso-Sabana. ¿Pero también hay colectivos? Sí, pero están muy dados a la desgracia. Con imágenes de Jairo Méndez informó Teresa Luviano de Labra, RTG Noticias.